Somos Cultura presenta por segundo año consecutivo la transmisión exclusiva de la final regional del Festival Estudiantil de las Artes 2024. Coreografías, cimarrona, ensamble vocal, solistas, retajilas y mucho más te esperan este 9, 10 y 11 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en vivo desde el CETEC. Vive el arte regional por la pantalla de TVN Canal 14 y www.tvn14.com